En cuanto al evento o el enfrentamiento verbal que tuvo con Beto Rohr, justamente el gobernador hablaba de que esta comunidad está teniendo problemas mentales y atribuye un poco esta situación al problema que han tenido. Sin embargo, Beto Rohr toma la palabra, aquí lo están viendo en estas imágenes, y le responde que él es parte responsable de esto. Y le pide al gobernador, evidentemente, y lo ha pedido durante mucho tiempo Beto Rohr, el control de armas, que haya más investigación, que se investigue quien pide armas, que no debe haber tanto descontrol en ella. Vamos a ver lo que le preguntamos en español a Beto Rohr. Pero necesitamos hacer algo en este momento. Si no hacemos algo, vamos a continuar con las masacres, como la masacre que tuvimos aquí en Uralde en esta semana aquí. Es algo muy triste, pero no aceptamos esto. No es el futuro del Estado. Tenemos que poder cambiar el futuro. Por eso estoy aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.